Un abrazo especial y hoy vamos a hablar de un tema crucial para el éxito en cualquier ámbito de la vida. La importancia de mantener el foco, evitar las distracciones, como dice Proverbios 4.25. Fijarás la mirada en lo que tienes delante y tu mente se fijará en un propósito. Las distracciones son el enemigo del foco y de la productividad, decía David Allen. Y hoy quiero que fijemos la mirada. ¿La qué? La mirada. Fijemos la mirada en lo que tenemos por delante, que nos dice Dios. Nuestra mente en un propósito. Proverbios 4.25. Y yo te quiero hablar de una historia muy conocida. En la época soviética, cuando los robos eran un problema frecuente, las autoridades implementaron unas medidas de seguridad, incluyendo la presencia de guardias en las fábricas. Y en un aserradero en Leningrado, un guardia conocedor de los trabajadores, mejor, de los trabajadores, interceptó a un obrero que llevaba una carretilla con un bulto. Ese bulto era sospechoso. ¿Qué llevas ahí? Le preguntó. ¿Qué llevas ahí, Petrovich? Preguntó el guardia. Solo a Serrín y Viruta, respondió el obrero. No me tomes el pelo, exclamó el guardia. Abre el bulto. Y el obrero obedeció y allí estaba a Serrín y Viruta. Y el guardia convencido le permitió seguir su camino. Sin embargo, cada día, cada noche, mejor se repetía esa escena, noche tras noche, durante muchas semanas. Y eso generó una frustración en el guardia. Y finalmente, un día, su curiosidad venció su frustración y le preguntó, Petrovich, Petrovich, dime la verdad, dime la verdad, Petrovich. ¿Qué estás robando? Yo sé que eres un ladrón. ¿Qué estás robando? Te dejaré ir, es más, si me lo dices. Y él, Petrovich, se quedó mirándolo y le dijo, carretillas. Eso es lo que estoy robando. Muchas carretillas. ¡Wow! ¿Qué le había pasado al guardia? Estaba distraído con el saco de Serrín y no se percató del robo de las carretillas. Las distracciones en nuestras vidas. Al igual que el guardia, nosotros también podemos ser víctimas de las distracciones en nuestras vidas. Esas distracciones pueden ser, pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser pensamientos, pueden ser dispositivos electrónicos que desvían nuestra atención de lo que realmente importa. Y las consecuencias de las distracciones, ¿cuáles son? Las distracciones pueden tener consecuencias negativas en nuestras vidas, como pérdidas de productividad, al no enfocarnos en nuestras tareas. ¿Por qué? Porque perdemos mucho tiempo. También puede ser la eficiencia, la disminución de la calidad del trabajo. Las distracciones pueden llevarte a ti y a mí a cometer errores, por supuesto, o a realizar un trabajo de baja calidad, como estaba realizando este guardia. Aumento del estrés, la sensación de no poder cumplir con nuestras obligaciones debido a las distracciones. Y eso genera ansiedad, eso genera estrés, dificultad para alcanzar las metas. Si no mantenemos el foco en nuestros objetivos, será difícil alcanzarlos. Y alguien me decía, hay muchos consejos, pero la palabra de Dios dice que nos mantengamos enfocados delante de ese propósito celestial. Por eso hay que establecer un espacio de trabajo adecuado, un lugar tranquilo, libre de interrupciones para trabajar, para estudiar, para silenciar nuestra mente. Las notificaciones que tanto mi esposa me dice, apaga las notificaciones del teléfono, del correo electrónico, redes sociales durante las horas de trabajo o de estudio y establecer límites de tiempo. Voy a hacer esta obra en 40 minutos y si no la he hecho en 40 minutos, ya pasó el tiempo y dedicar tiempo, dedicar tiempo a cada tarea para esperar, no divagar. Hay que practicar la atención y hay algo muy profundo y es poder enfocarnos primero que todo, concentrarnos en un Dios maravilloso que nos da la sabiduría, nos da el discernimiento y nos da el foco. Cuando Él es el foco de nuestras vidas, es más fácil enfocarnos en lo demás. Hoy es fundamental alcanzar el éxito en cualquier ámbito tomando conciencia de esas distracciones que nos rodean constantemente y desarrollar estrategia para evitarlas. Por eso yo quiero hoy orar contigo, darle gracias a Dios que hoy tú y yo, los dos, nos podamos mantener enfocados. A mí me cuesta, por eso estoy haciendo este, porque me cuesta mucho estar enfocado, me disperso muchísimo y le digo Dios, yo estoy haciendo alguna actividad y de pronto termino haciendo otra. Por eso le pido al Padre Celestial, vamos a orar y decirle Padre Celestial, papito Dios, Dios, yo hoy te pido que me concedas la sabiduría, que me concedas la disciplina para mantener el foco en mis tareas y evitar las distracciones que me alejan de esos objetivos. Dile allí donde estás y que tu amor y que tu paz llene mi corazón, rebose mi corazón y me guíe hacia el éxito en todo lo que emprendemos, en todo lo que emprendemos, en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo para tu vida y para mi vida, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Soy tu amigo y tu hermano Moisés Angulo. Aquí estamos, felices, somos gente del camino. Gracias por tu apoyo, gracias por suscribirte, gracias por compartir. Acuérdate, pedimos algunas listas, por eso ve al grupo de WhatsApp único, exclusivo, y te unes para recibir los aguaceros de amor. Gracias, gracias. Recuerda, nos vemos en el camino.